27 hearts beat Me sé la mierda del ritmo, tío Por el puto Instagram, tío Que le ha puesto dos o tres veces y la verdad se me ha quedado Porque es muy pegadizo Más de qué hace Tiene copy, ¿no? Porque me la van a introducir ¿No tienes copy? Vamos a ver Ha creado su propia discográfica Hay que tener eso en cuenta Hay que tener un par de huevos para crear tu propia discográfica Y lo ha hecho, ¿vale? Así que, desde aquí, bendiciones Aquí ha esperado, ¿habéis visto? Mirad este detalle Aquí no paró la toma, no había un corte Y ha esperado hasta que empiece, mira Aquí, esto no está Ha parado hasta que empiece, ¿habéis visto? Como esa vaina, pero esa vaina le da mucha original Una mucha originalidad, no sé hablar, por favor Mucha originalidad Porque literalmente Siempre los videoclips son de Corte, bang, corte, bang, corte, bang Y no es tan natural los videoclips Pero este sí Este ha sido el palo más natural que he visto de este hombre Vamos allá ¡Wua! ¡Estos temazos! Coronita, cuidado Tengo 17 Voy a por ti ¿Eh? Voy a por ti Bueno, o ya Se te pira Se te pira, se te pira ahora Anda, polima Es que me he dado cuenta que se llama polima No polima, ¿vale? Es una cosa que tú dices Cuidado Se llama polima No polima Que siempre decimos polima west No, no Es polima Así que mucho cuidado Me encanta el El descorche El Que suena por ahí, ¿vale? El ASMR No, no, párate El chiqui ese es brutal, ¿vale? O sea, no sé si a vosotros también os da el ¡Corre! Y se va Se va en la base Así que Me mola La base creo que se llaman ahora Plug O algo así Os lo juro por Dios La base se llama Plug o algo así No es una base estilo Es como estilo goteo Pero Es en plan Plug ¿Vale? Se llama Plug o algo así Así que nada Vamos a darle Ahí se me ha ido Esa barra Quita Vuelve el estribillo Esa barra no me ha gustado Pero bueno Oye Hay gente que le gusta A gente que no le gusta A mí como que se me ha ido ¿Vale? Se ha ido totalmente Como que ha ido muy rápido Y no ha expresado casi nada Pero oye El estribillo se le va Es el personaje más grande Que he visto en mi vida Tu piba le dice a mi pico Que crezca ¿Sabes? Es como en plan Vamos a peinarlo Vegetita No, dale ya Tengo jugo y plata No sé si la ha hecho Literalmente Porque la canción Habla de jugo y plata Pero luego habla del hotel Que lo tiene al lado Está en un hotel No sé cómo la ha hecho Ni cuándo la ha hecho Este tío Tiene las cosas planificadas Creo que va a sacar un álbum Que se va a llamar Crucificado Literalmente creo que viene Al álbum de este hombre Así que prepárense Lo de la Sissigan es increíble Sus historias son increíbles Os lo prometo Cada día hay 220 historias De gente con su canción Ojalá llegue algún momento A tener tanto ¿Cómo se dice? Yo que sé Tanta gente que te apoya Pero de esa manera ¿Sabes? Tan específico En lo que centra la música Yo hago música Y tengo pensado Tengo pensado De mucha Así que si realmente Me apoyáis de esa manera Os prometo Que os quiero muchísimo Vamos allá La base es espectacular ¿Vale? Y mañana sale una de Chucky Que yo creo que Supongo que saldrá mañana Y muy fresca Así os lo digo Muy fresca Así que nada Un besazo Muchísimas gracias Por esos 17.000 suscriptores Que nunca me cansaré de decirlo Porque realmente Hasta aquí os quedáis los reales Y nada Si te apetece suscribirte De verdad tío Suscríbete Y nada Like Favorito Que se decía antiguamente Pero yo lo sigo diciendo Y nos vemos en la próxima Un besito Chao